Conocimos hace como 20 años y 10 años atrás nos reencontramos en una actividad. Quedamos hablando, quedamos hablando y la historia ya tiene 10 años. Nosotros tenemos una química que yo no creo que cambie porque mi mamá dice que a mí no me dieron tiempo a jugar cuando yo era muchacho y yo vivo relajando y yo creo que a ella se le ha pegado y ahora me relaja más a mí que yo a ella. Nosotros celebramos dos aniversarios, uno el 30 de enero y uno el 3 de diciembre. Porque uno cuando nos reencontramos y el otro es cuando nos casamos. Realmente nosotros siempre estamos juntos, siempre estamos... Me hacía compartir en pareja, eso es algo que no hacía antes. En un restaurante a la orilla del mar, con muchas flores. Hay un sitio donde haya mucha carne. Mucho ribe, mucho tomahawk. Oh, Johnny Ventura. Andy Ventura. Claro, nos unimos más. Nosotros aprovechamos el tiempo para conocernos un poco más, para hacer cosas juntas. A mí no me gustaba mucho ver películas de lágrimas, que a ella le encantan. Hicimos todo eso. A ella no le gustaba ver la película de tiros. Pero hubo un balanzo porque vivimos a los dos. Sí. Bueno, precisamente yo tengo un secreto de anoche. Cuando llegamos a la casa yo me comí chocolate. De verdad. Es un secreto porque estamos en un régimen alimenticio, no debía hacerlo. Desde que estoy con él he aprendido mucho sobre la unión familiar. Yo estoy muy orgullosa de él, por lo bien que se ha desenvuelto con lo del legado. Y realmente me encanta acompañarle y estar con él siempre. A todos los eventos y todas las actividades. Se ha convertido en mi consejera. Gracias. 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 Gracias.